Conversamos con tres ciudadanos que viven bajo asedio policial permanente. Ellos son la abogada Danelia Arguello, defensora de derechos humanos en Somoto y miembro del Consejo Político de la UNAP, el profesor universitario y excarcelado político Ricardo Baltodano, miembro del grupo de reflexión de excarcelados Grex y Marta Alvarado, madre del encarcelado Melquidiasec López, defensora de presos políticos y miembro de la Alianza Cívica. Danelia, Ricardo, Marta, gracias por brindarnos esta entrevista sobre el asedio policial que están viviendo ustedes en sus hogares y muchos otros ciudadanos nicaragüenses. Danelia, esta semana vimos las imágenes cuando la policía te detiene en Somoto, que estás conversando con otra persona en una acera. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué te persiguen y por qué llevaron a cabo esta captura? Desde el 19 de diciembre es diario, todos los días están afuera, no tengo derecho a la libre circulación ni al trabajo, porque obviamente si no me dejan salir no puedo trabajar. Estos permanecen ahí, pero ese día no vinieron, vinieron ni aquí ni vinieron a a ninguna de las otras, a ninguna de las otras, a ninguna de las otras, este, a ninguna de las otras personas que están viendo ese día. Y yo decidí de salir a hacer las cuestiones. No salí en la mañana porque yo sé que si me encuentran en la calle me van a multar, me van a parar, entonces decidí salir a hacer las cuestiones solo en la tarde. Y a esa hora pues acabo de hacer, vamos a lo estar como a dos cascas realmente. y ahí fue cuando nos acercamos, nos vimos en la calle y nos acercamos, ves que estamos libres los dos. Entonces tomémonos una taza de café y ahí fue cuando no había policía ni aquí ni en su casa y ahí fue donde llegaron. Realmente las patrullas andaban, solo me pidieron los documentos del vehículo, no me dijeron nada, me los devolvieron, pero llegó el motorizado, el pendiente y este Marlon Baez y este fue el que llegó pues con insultos y a decirnos como viéramos, que dejáramos de poder, que dejáramos de perturbar la paz, que dejáramos paz a la gente y pues que lo que estábamos haciendo era ilegal. En algún momento pues yo le dije, pues cuál es lo ilegal de esto, tomarse un café no es delito, pero igual pues al responder, Gonzalo y yo pues inmediatamente dijeron póstenos y se los llevan. Cuando nos van a subir de la patrulla y la persona les dicen no, llévenselos caminando para que aprendan. Y nos llevaron caminando, luciéndonos por todo el pueblo, esposados por las calles, esposados a los dos. Yo miré varias reacciones, a pesar de que iba muy molesta, miré varias reacciones. Miré gente muy molesta, miré gente asustada, llena de pavor la cara y fueron varias reacciones las que vi y yo dije, wow, solo se están echando una palada de tierra. Pero bueno, ya estando en la estación, bajó el mayor de aquí y aparentemente no le gustó. No le gustó que el abuso del teniente. Eso fue lo que yo pude ver, pues no le gustó y a mí me habían socado tanto las esposas porque me las pusieron para atrás, me las habían socado tanto que no me las podían quitar. Tanto así, pues que Gonzalo salió y me tuvo que esperar afuera porque yo no podía salir porque las esposas no me las podían quitar de tanto que me las habían socado. Ricardo, vos saliste de la cárcel en junio de 2019. ¿Cuándo empezó el asedio policial contra tu casa? He visto un reporte de incidencias que has preparado que son más de 200 asedios de la policía. El 14 de octubre del 2019, en el marco de la realización de un ablatón por la liberación de los presos políticos y por ayuda para los escarcelados, comenzó el asedio en mi casa. Ese fue el detonante que provocó la presencia de patrullas policiales por varias semanas consecutivas. Luego bajaron a otro ritmo, pues un ritmo de dos, tres veces por semana, ¿verdad? Y yo más o menos me fui acomodando a ese ritmo y lo que hacía era salir de mi casa antes de esos días, porque era bastante sistemático, y regresar cuando ya ellos habían pasado su jornada. Pero eso continuó, continuó por meses y meses, y en el mes de enero del año pasado, a partir del 18 de enero, inició una nueva ofensiva que los llevó a permanecer y presentarse 23 días seguidos a mi casa, sin ningún tipo de, digamos, de suspensión, ¿verdad? Llegaban cuatro o cinco horas diario. Luego, a partir del 18 de diciembre del 2020, iniciaron una ofensiva que comenzó con todo un día de acoso, y prácticamente ha sido interrumpido algún día entrelazado de que no han venido, y todavía llegaron el día de hoy. Hoy en la mañana, a las 5.58, se apareció la patrulla. Esta vez, cada vez se parquean más frente a mi casa, porque a veces estaban a 20 metros, a 10 metros, a 15 metros. Ahora están frente a mi casa, ya casi permanente, tertuleando de manera descarada. Yo tengo cámaras que logré instalar, y ellos un poco, un tiempo, estuvieron evadiendo las cámaras, ¿verdad? Pero eso ya pasó a la historia. Ahora ellos están directamente presentes, hostigando, y en ese interín de todo ese periodo, en varias ocasiones, como en la actualidad, he tenido que salir de mi casa a buscar un lugar seguro donde pueda restablecer mi sistema nervioso, ¿verdad? Y poder trabajar y hacer algunas cosas de leer, porque a veces me levanto a las 6 de la mañana, y lo primero que hago es encender el teléfono para ver si ya están afuera, ¿verdad? Y entonces esa situación de permanentemente acoso provoca, pues, una situación de inestabilidad personal, laboral, de mi familia, de los vecinos, ¿verdad? Los vecinos, incluso algunos ayerados al gobierno, me han expresado, pues, que espera que eso se acabe, porque ya hay demasiado, ¿verdad? Que le piden a Dios porque me den en paz, ¿verdad? Pero la verdad es que la policía no cesa, no cesa, y no podría decir exactamente por qué me seleccionaron a mí, ¿verdad? De manera tan enfermiza, tan insistente. Marta, vos sos la madre de Melchizedek López, también excarcelado político. Tu casa, tu familia está bajo asedio policial. ¿Han tenido algún intercambio con los policías, con los acosadores? Pueden ver, ahí está la patrulla parqueada, ahí se mantiene de lunes a lunes. Mi hijo me lo tuvieron secuestrado 386 días. Me dice Antonio López Ferrey, lógicamente yo como su madre no esperé más, me tiré a las calles, fundamos una asociación de familiares de precios políticos, hicimos huelga de hambre en las calles también, me anduvieron paseando por todas las calles, hay evidencia, me golpearon, me arrastraron, me quedé trabajando en la Alianza Cívica dentro de los territorios, aquí coordinando en el distrito 7, porque nosotros estamos organizados territorialmente por distritos, por departamentos, por municipios a nivel norteamericano. Pues al parecer que también eso les ha molestado y ahora no es pesado. Desde el 8 de marzo del 2019 que me llamaron, la feminista, señora Mirna Blandón, para darnos un reconocimiento como asociación de familiares de precios políticos, se me acorraló la policía y me dijo claramente, una policía, hay un video en artículo 76 en donde la mujer me dijo, es con usted señora, usted aquí no puede ser. A ver, dime la orden, dígame por qué, le digo yo no sé, ni yo sé, me dice, pero llevemos la fiesta en pago. Feliz día de la mujer, señora López. Me quedé adentro, empezaron a venir viernes, sábado, domingo, una vez que ya me vieron en las calles, siempre en la runga, empezaron a venir de jueves, viernes a domingo, pues ahora, a partir exactamente del plantón que hicimos en la prensa, la asociación de familiares de presos políticos, porque yo no voy a dejar sola a mis hermanas, yo sé lo que se vive, yo sé lo que se sufre, es increíble ver tus hijos enchachados, vestidos de azul, señalados ante un juez, con testigos falsos, con fiscales que te acusan, un hijo, uno pare sus hijos, uno los educa, uno sabe lo que tiene, a mí no me iban a venir a decir a estas alturas de la vida que tengo delito. Entonces yo dije, no voy a parar, no voy a dejar esta lucha, no voy a dejar a mis hermanas, pues ahora me tienen aquí acorralada, secuestrada, no me dejan salir, aquí hay niños, el que viene le pide cédula, me quedé trabajando un poco con mi producto de la Eibon, le abren el camión al hombre de la Eibon, si mi esposo arrima ahí con el camión de la bicola, le dicen que haga el camión para allá, hay evidencia, yo vivo constantemente mandando a monitoreo todo esto, ellos no saben, yo no voy a parar, yo no me voy a detener, porque lo que pasa aquí es un difícil, yo le pido al pueblo de Nicaragua que reflexione, que vean que ahorita somos nosotros, si ellos votan por este dictador, mañana más tarde van a ser ellos. Ricardo, vos decías, no sé por qué me seleccionaron a mí, bueno, sos excarcelado político, el hijo de Marta también, en este movimiento en el que vos participás y estás promoviendo, el grupo de reflexión de excarcelado, hay otros exreos políticos que están bajo esta misma situación de acoso. Así es, en el GREC hay ocho miembros del GREC que están recarcelados, ¿verdad? Entre ellos el Conejo, el Solís, para mencionar, Vladimir Corneo, para mencionar el último, ¿verdad? Jordani, Evilio, de Ginoteca, también está preso. Este movimiento ha creado corroncha pues en la dictadura, ¿verdad? Y el hecho de que nosotros hemos seguido creciendo, hemos seguido ampliándonos, platicando con los excarcelados, haciendo un trabajo de ampliación con una visión unitaria, ¿verdad? Y con el programa pues de incentivar a los excarcelados a insertarse en la vida política nacional desde las organizaciones digamos, claves de este proceso y en nuestro caso particular como Gregg desde la coalición nacional a la que solicitamos el ingreso el 5 de enero y prácticamente el día de ayer ya fue ratificada la decisión de que Gregg puede entrar con voz y voto a la coalición nacional. Entonces, todo eso son elementos en los que yo participo pues directamente, ¿verdad? y que ha provocado que en Ginoteca, en Matagalpa, en Chontale, ahí está la inicia la blanca del Gregg, son permanentemente acosados. En Managua tenemos a William Balmaceda en una situación terrible porque ya se fue de su casa hace varios meses y aún así siguen llegando diario a su casa y el 24 de diciembre llegaron donde su hija y hijitas estaban jugando en la calle y las metieron hacia adentro. O sea, una actitud totalmente inhumana, ¿verdad? Los niños jugaban y ellos los metieron obligatoriamente dentro de la casa, ¿verdad? No tienen derecho de jugar, no tienen derecho de ir para afuera. O sea, pues el Gregg ha sido una organización unitaria y ese discurso unitario no le gusta a la dictadura. Tanelia, vos decías que la población en Somoto reaccionó unos con miedo, otros con solidaridad cuando te detienen. ¿Cómo aprecias el debate que hay entre la oposición sobre las condiciones para ir a una elección? ¿Se puede participar cuando personas como ustedes están bajo en esta situación de asedio a otros bajo prácticamente arresto domiciliar? ¿Cómo se puede suspender esta anulación de libertades políticas? Yo no veo la forma. Yo he tratado de, inclusive, de dialogar con ellos a la hora que están afuera. Hubo un inconveniente hace como un mes que a mi hijo le habían robado su motocicleta que era su medio de trabajo y salí a dialogar con ellos y les dije que por favor me dejaran salir para apoyar a mi hijo en la búsqueda de la moto y fue un escándalo. Un escándalo y realmente estando ellos allá afuera nadie puede salir. No puedo salir yo, no puede salir mi hija principalmente que este año le tocaba ir a la universidad le dieron una media beca en la UCA y por razones de seguridad no pudo ir a la UCA. Para mí es sumamente doloroso que ella pierda su año de universidad porque ellos no nos están bajando salir a la calle. en cuanto a las elecciones yo a veces quiero ser positiva y decir bueno vamos es la única forma que tenemos porque es una lucha no violenta es la única salida que tenemos de que nos unamos todas las fuerzas de Nicaragua yo soy del consejo político de la unidad pero tampoco voy a ser ilusa pues de que lo vamos a sacar así de facilito pero tampoco pero aún así yo me pongo a pensar si no es una forma electoral en la que lo en la que lo derrocamos de que otra forma lo podemos hacer si es una lucha completamente no violenta pienso que si hay las condiciones para unas elecciones creo que debemos tratar de hacer lo mejor posible unirnos todos porque si no hemos unido solo vamos a caminar a que lo único que nos esperaría a todos los opositores si no vamos unidos es el exilio nada más el exilio o la cárcel nada más se puede ir a una elección sin derecho a libertad de reunión a libertad de movilización a que ciudadanos como ustedes puedan trabajar pueda anularse esta condición de muerte civil en que prácticamente les haya impuesto definitivamente no como vamos a organizar unas elecciones si no nos dejan salir de nuestras casas que existe este medio sí existe pero no funciona para el campesinado no funciona para el que no tiene zoom para el que no tiene un teléfono inteligente no funciona Marta yo tengo fe y yo sé que van a haber elecciones yo sé que esta dictadura se va a ir yo sé que van a haber garantías yo sé que van a salir mis presos políticos yo estoy creyendo en un Dios vivo yo no puedo esperar nosotros somos mansos pero no menso independientemente que se quiera hacer verde que estamos divididos que estamos peleando que nada en su momento vamos a cerrar fila vamos a hacer un bloque vamos a ir contra esta dictadura y lo vamos a tumbar y se tiene que ir porque es que nosotros no podemos perder la fe si nosotros perdemos la fe y nos soltamos de Dios estamos él es el único que nos ha mantenido con vida Carlos Fernando porque como lo que hemos enfrentado nosotros es para que ya nos hubieran asesinado desaparecido incendiadas las casas y todo pero hay un Dios que está delante de todo y viendo las cosas hay un pueblo vigilando increíblemente aunque ellos crean que no el pueblo está vigilando está viendo aquí en mi cuadra en cuanto se van me llaman ya se fueron ya vinieron ya entraron ya están ya vienen por allá andan allá van están en la salida aquí hay un hombre vestido diferente aquí están monitoreados y así nos estamos organizando y ahí adentro el campesinado tiene sus hombres y mujeres guerreros que pueden entrar a esta plataforma y estarles dando la información y estamos organizándonos crean sinceramente yo estoy en los territorios muchachos yo estoy en la base nos estamos organizando casa a casa por sector por cuadra por barrio por distrito por municipio el pueblo está claro para alguna gente lo que ustedes han descrito hoy lo ven con preocupación con temor otros con solidaridad pero consideran que no les afecta directamente sí pero acordémonos que que el el proceso político electoral tiene como base la opinión popular eh el cuando hay elecciones eh meridianamente libres vota el que no se nota y eso es muy importante eh ellos pueden ir a una esquina y tomarse las calles y llevar a carriada a la gente y puede parecer que nadie de la oposición esté en las calles pero pero está en las casas en cada una de las casas hay hay una oposición amplísimamente mayoritaria que va a ser determinante este régimen ya perdió las elecciones y por eso y no las he perdido este año las pierdo de hace rato ahorita lo que entró es una situación de debacle de debacle total yo incluso no no creo en esas encuestas de que un 25% apoya esta dictadura seguramente son cifras que 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 la gente alguna gente miente para proteger su vida eh ante las inseguridades que representa cualquier acto ciudadano en este país pero yo creo que esa amplia mayoría que que está exigiéndole a la cúpula unidad unidad porque tenemos que presentarnos en abril y mayo unidos unidos para que la comunidad internacional esté clara que quien expone obstáculos a una libre elección es la dictadura y que por lo tanto los costos que debe pagar la dictadura y que tendrá que pagar la dictadura son enormes ahora en ese interín si la dictadura quiere aflojar un poquito y hacer la jueca yo veo que es obligada a liberar a los presos políticos porque los presos políticos están en nuestro corazón y en el corazón de todo el pueblo de Nicaragua y quien va a creer que esta es una elección libre con presos políticos como puede organizarse como puede presionar la población si personas como ustedes no tienen derecho de salir a sus casas de hacer una reunión de movilizarse pero es que es que esa idea de que no tenemos ninguna posibilidad no es cierta o sea hay posibilidades se hace el trabajo los sistemas de Zoom yo he visto como bien decía doña Marta Alvarado campesino los he escuchado que me están enseñando mis hijos a usar esto ¿verdad? que me están mis hijos chiquitos me están enseñando a usar esto porque lo necesito necesito estar comunicado ¿verdad? o sea y es una mancha que va creciendo que va creciendo acordémonos que no necesitan que estén todo el mundo organizado dedican núcleos organizados que en su momento dan el grito y la voz de alerta tiran el mensaje y esa dictadura no nos puede controlar cuando yo logro salir de mi casa la dictadura no sabe dónde estoy y yo salgo en mi carro que es digamos el símbolo para él y no estoy y voy a reuniones y me meto cuando hay necesidad y entonces la capacidad de control de la ciudadanía es limitada por eso están en las casas claro que tenemos que perder el miedo claro que tenemos que en algún momento tener capacidad de organizar protestas de calle simultáneas en todo el país para mí para mí ese es el sueño claro de una de la retoma de retomar la calle cuando podamos en 100 municipios hacer actos todos unidos todos unidos sin sectarismo sin sin divisiones artificiales yo llamo pues a a Seporele ¿verdad? y a Doña Quite en particular que baje su discurso ese discurso ya no tiene ni pies ni cabeza ¿verdad? ese es un discurso que no contribuye a la unidad y desmoraliza al pueblo de Nicaragua y lo que desmoraliza al pueblo de Nicaragua es sospechoso ¿verdad? y por lo tanto no debemos enredar nuestro discurso tiene que ser contundente claro unitario obviamente la observación nacional e internacional es clave si no hay observación nacional y no hay consejo supremo electoral ahí sí yo creo que tenemos un grave problema pero que que nos impediría ir a las elecciones pero para eso hay que estar unidos para demostrarle al mundo que el culpable de toda esa situación es única y exclusivamente la dictadura Ortega Murillo que nos vemos en el próximo de la próxima